Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Todos le llevan al niño, zumba, zumba Yo no tengo que llevarle, zumba, zumba Le llevaré una zapomba, zumba, zumba Que le entreten al infante, zumba, zumba, zumba A mi fredes la bandera, zumba, zumba Y San José Carpintero, zumba, zumba Para coger el cuchero, zumba, zumba, zumba A mi fredes la bandera, zumba A mi fredes la bandera, zumba, zumba